El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es viril, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Y sentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Saber para decidir y argumentar para saber. Saben que ese es el lema de la fuerza de los argumentos que en esta nueva cita trabajará otro de los temas de primer orden en nuestra ciudad y en el país. La cultura. ¿Qué se entiende por cultura? ¿Para dónde está la cultura? Si esto es un comercio, si esto es una industria, si esto es una costumbre, si esto es una acción política, una administración. ¿Qué es? Y la ciudad de Medellín anda en estos tiempos en primera plana de los principales periódicos diciendo que tiene el mejor presupuesto que se destine a cultura en Colombia, incluyendo por encima del Ministerio de Cultura. Bueno, vamos a considerarlo con tres personas que todos conocemos en nuestra ciudad por estar al frente de grandes entidades y serán ellos quienes nos ayuden a conversar acerca del carácter de la cultura en nuestra ciudad y en nuestro país. Bueno, a Cristóbal Peláez González, que no lo ha visto porque no ha ido a teatro. Cristóbal, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, y si no han ido al museo de otra parte, a la casa del maestro González, tampoco se han encontrado con Sergio Restrepo Jaramillo. Muchas gracias. Ya nos había dicho aquí por fuera de cámaras que no es de los Restrepo Jaramillo que andaban con el mago de otra parte, pero es Restrepo Jaramillo, paisa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y si no han ido al museo universitario, tampoco han visto a su director, el Diego Arango Gómez, ya estuvo en otro programa aquí con nosotros en varias ocasiones en La Fuerza de los Argumentos. Bueno, son ustedes los que van a tener que decirnos primero cómo anda nuestra ciudad con esos 62 mil millones de pesos que tenemos para la cultura por año. Estamos haciendo una buena labor, estamos haciendo una administración de despilfarro de plata, estamos ofreciendo a la gente a jugar con aleluyas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo pienso que las apuestas de las últimas dos administraciones en el tema de cultura tienen el tema de educación y cultura, unos presupuestos bastante amplios, bastante generosos. Hay algunas discusiones que uno puede elaborar, pero indiscutiblemente me parece que la inversión en cultura ha generado una dinámica interesante con muchos bemoles. Sin embargo, algunos pensamos que los parques bibliotecas deberían ser más centro cultural que biblioteca o más biblioteca con textos realmente invertidos, que grandes edificios deberían definirse a uno u otro lado. Los edificios majestuosos con gran inversión arquitectónica se han convertido en elementos simbólicos que para los barrios reemplazan estructuras de poder y tienen una real importancia. El tema de la inversión, indudablemente lo celebramos, además no nos parece tanto, nos parece que sigue siendo poquito. Lo que pasa es que cuando nos medimos con, podemos decir que es realmente mucho, pero si medimos que un proyecto como Universidad de Antioquia finalmente es un proyecto cultural, ¿cuánto tiene al año de inversión? ¿350 mil millones? Entonces uno dice, para una ciudad, si para el campus, que tendrá, no sé, unas 10, 12 hectáreas, no tengo idea, Diego, tenemos 350 mil millones de pesos, para la ciudad ¿cuánto tendríamos? Los pequeños centros culturales de barrio llevan toda la vida enfrentando la realidad con las uñas. O sea, nuestra gente se inventó una cosa en un antiguo burdel, el Matacandelas se enfrentó al cartel de Medellín con una propuesta escénica y abriendo el teatro a las 12 de la noche, cuando habían toques de queda, o Basarte nació de extensión de las universidades, Pacholo en el subterráneo, el Museo de Arte Moderno. Entonces, de alguna manera yo creo que, ¿cuánto se está invirtiendo? El Estado invirtió 62 mil millones de pesos, yo creo que la ciudadanía está poniendo 5 o 6 pesos por cada peso de esos que el Estado está poniendo. Yo todavía creo que 62 es poquito. Muchas gracias. Cristóbal. Sí, es una familia pobre que siempre ha comido arroz y un día tiene un pedazo de carne, entonces se sorprende y cree que de pronto está cometiendo el pecado de la gula y la lujuria. Yo creo que cuando el término cultura es muy amplio, yo creo que no lo podemos sesgar a pensar de que cultura es una obra de teatro y hay gente yendo a un concierto. Cuando estamos hablando de los cambios que han habido acá en las dos últimas administraciones, somos críticos también con eso, pero tenemos una mirada, yo creo que también neutra para mirar que se han hecho cosas a la expectativa y podemos estar en desacuerdo con muchas cosas que se hacen, pero en el fondo vemos de que hay una buena intención política y una intención cultural. Hay que pensar de que se han hecho obras que pertenecen a la cultura, es decir, que son los parques, bibliotecas y no una intención cultural. El parque de los deseos, las intervenciones que se han hecho en muchos aspectos. No podemos sesgarlo meramente a teatro y conciertos y a que la gente se movilice, digamos, en una fiesta, en un carnaval, en una comparsa, eso es cultura. Yo creo que la arquitectura, la ingeniería, el modo en que enfrentamos también y como estamos asumiendo la parte de la naturaleza, la intervención de la ciudad, digamos, a través de las zonas verdes, lo que se ha hecho en el Jardín Botánico, por ejemplo, que era un gueto antes, ya el Jardín Botánico ha tomado otra dimensión y eso es un hecho cultural. Muchas gracias. Diego. Yo veo con muy buenos ojos todo el ejercicio que se viene haciendo en Medellín en favor de promover y apoyar muchas manifestaciones culturales y veo también muy loable ese esfuerzo del gobierno municipal de abrir ciertas zonas de la ciudad que estaban completamente marginadas y en la periferia e ir dotando a la ciudad de equipamientos urbanos que han permitido que la cultura y que la población se pueda reunir en torno a las bibliotecas y hacer una serie de manifestaciones culturales. Indudablemente yo creo que Medellín ha avanzado mucho en ese sentido, pero creo que la alcaldía también tiene que pensar que la alcaldía sola no hace la cultura y en ese sentido estoy con Cristóbal que el concepto de cultura es mucho más amplio y no solamente es cultura lo que se hace en teatro, en conciertos, sino también la misma formación de la comunidad en el sistema educativo. Formar a la comunidad en el sistema escolar es una apuesta también a la formación de ciudadanos y yo creo que en ese sentido vamos en el camino cierto, pero estoy de acuerdo con Sergio de que así digamos que tenemos el mayor presupuesto de Medellín en cultura en los municipios de Colombia, eso no es representativo frente a lo que es el Producto Interno Bruto y lo que el Producto Interno Bruto se destina, por ejemplo, para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida y para el desarrollo y fomento de la cultura. Entonces en ese sentido creo que aunque vamos en la dirección correcta, hay que ajustar algunas tuercas para que entendamos que la cultura no es solamente lo que el municipio gasta en presupuesto, sino que hay muchas instituciones, muchos pequeños grupos, muchas entidades culturales que necesitan también ser alimentadas para que hagan un trabajo desde los barrios más eficiente. Lo que había que analizar es la manera como el presupuesto de Medellín distribuye ese recurso que aportamos todos los ciudadanos. El municipio lo saca de los aportes que los ciudadanos hacemos en impuestos, en predial, en puestos de transporte, de vehículos, en impuestos del IVA, etc. Y la ciudad de alguna manera reclama que tengamos mejores equipamientos urbanos y reclama que tengamos una oferta mucho más amplia. Lo que yo veo de riesgoso en esto es que el municipio crea que es el único que está haciendo cultura y que lo que invierte, lo que crea para generar actividades, efectivamente esté llegando a fortalecer muchos núcleos de desarrollo cultural que hay aquí. Yo creo que aunque hemos ganado mucho en cierto desarrollo social y cultural de pequeñas asociaciones y entidades que trabajan en los barrios, hemos retrocedido un poco. Me parece que el municipio debe mirar con un poco más de cuidado la labor que realizan estos centros para que el aporte también llegue allí y la cultura se esté dinamizando también en los barrios, en las comunidades y no desde la acción central de la municipalidad. Hay una frase o tal vez unas denominaciones de unos programas que están empezando a incursionar en Colombia a raíz de conciencias y todas estas investigaciones que empezaron a hablar acerca de la apropiación social del conocimiento. Y a mí me ha parecido como muy interesante mirar lo cultural por esa vía, porque desde hace 100 años se está debatiendo acerca de, bueno, lo cultural es una especie de nueva industria que se multiplica y la gente cree que va a mucha cultura porque va a un museo, no entiende qué pasó, compra los souvenirs, los lleva a su casa y dice que estuvo en tal museo y bábalo aquí. Y ya es culto, ya es culto. Se está haciendo una cultura para la apropiación social de nuestro propio conocimiento cultural entre nosotros. O la gente está entretenida yendo a teatro, entretenida yendo a museo, entretenida yendo a cine. Eduardo, yo creo que ahí falta. En el circuito cultural el Estado y la comunidad ha hecho mucho por formar productores de cultura y aún así estamos en rezago. La investigación en Colombia está atrasada completamente. Hay que como llenar ese atraso y avanzar en ese frente. Pero hay un frente todavía mucho más débil en la formación ciudadana que la de los consumidores culturales. Lo que nosotros llamamos desde los museos la formación de públicos. Lo que llamamos desde el arte también la formación de públicos. Hemos avanzado mucho en crear grupos, en crear academia, en fortalecernos en esto, pero no hemos preparado a la gente para el disfrute y aún, por qué no decirlo, para el consumo de lo cultural. Ahí el país tiene un gran retraso y Medellín lo tiene. Porque los consumidores que hay de espectáculo y de cultura popular son simples consumidores, pero no hay acciones para mejorar la calidad del consumo de lo cultural. Es decir, que el consumo de lo cultural redunde en la formación estética de los individuos, redunde en el mejoramiento de las condiciones de vida, redunde en el mejoramiento de la calidad misma de la vida. Entonces la gente va atraído por las multitudes, por la oferta indiscriminada, pero no hay unos procesos de formación de públicos, unos procesos de formación de consumidores que ayuden a que realmente apuntaremos los procesos y realmente construyamos una cultura para el beneficio social y no simplemente para el desarrollo de la industria capitalista. Yo creo que ya entramos como en un berenjenal, porque, y me acuerdo mucho a este propósito, una reunión que propusieron en plena Guerra Mundial, la segunda, donde se hablaba los intelectuales en Alemania, ante la fuerza del nazismo, del fascismo, de salvar la cultura y Bertolt Brecht propuso, no, primero salvemos a la gente y verá que si salvamos a la gente se salva la cultura. Yo creo que nosotros tenemos que partir de un elemento histórico, a ver cómo sacamos este rancho adelante. En primer lugar, hay que entender y autocriticarnos nuestra procedencia, ¿cierto? Venimos de bandidos y somos bandidos. Es decir, aquí ha predominado el atropello. Si bien la cultura está definida como aquello en lo cual el hombre está buscando siempre provecho y placer y como cada uno de nosotros está buscándolo para sí mismo, sin llegar a un acuerdo social, este es un país, por eso estamos en una sangría tremenda, estamos en un país donde nos estamos matando y entonces decimos, a ver, ¿cuál es el hecho cultural? El primer hecho cultural es, hermano, no nos matemos, ¿cierto? Venga, en primer lugar hagamos un acuerdo social, porque más allá de lo interesante de que le metan a una obra de teatro, de que le metan a un museo, de que apoye la canción, de que apoye la música, en primer lugar yo creo que tiene que haber un acuerdo cultural. Para eso se necesita una cosa que no hemos dispuesto en 500 años. Nunca hemos tenido gobierno. Hemos tenido simplemente oficinas de recaudos de impuestos, pero gobierno no hemos tenido nunca, ¿cierto? Y lo poco que hemos tenido de asomo de gobierno ha sido siempre, es decir, una cosa de la cual venimos y que tenemos que empezar por el reconocimiento cultural. Bandidos. Esa es nuestra estampa. Pero te falta otro pedacito de la composición de nuestra herencia, porque aquí somos herederos de bandidos que vinieron, pero también de curas. Entonces somos hijos de curas y bandidos, la combinación es muy misteriosa. Y probablemente nosotros que somos blancos, ¿cierto? Nuestros bisabuelos, tatrabuelos, estaban ahí, ¿cierto? Y nosotros venimos de ellos. Entonces tenemos que enderezarnos, ¿cierto? Y tenemos un libreto. Ahora que está Sergio acá, ¿cierto? Nosotros tenemos un gran libretista, un Fernando González, tenemos hasta ni la usuleta, ¿cierto? Tenemos grandes hombres, pero mientras el país esté, los modelos sean una bataclana, un futbolista, pues estamos llevados del hijo de puta. Y ese problema, ya que nos metemos en el berenjenal, ese problema que anota Cristóbal, tiene también raíz en un hecho y en una tradición. Es que hemos entendido la cultura como un elemento sustantivo, aparte de la forma de ser, de los comportamientos y de la moral que los individuos y la sociedad y la colectividad deben tener. Entonces es como si se pusiera uno la ruana de la cultura porque va a conciertos y a teatro, pero no ha incorporado unos valores éticos, estéticos, cívicos, ciudadanos, que hagan que nosotros, que la cultura sea realmente la expresión de un modo de ser. Es que de todos modos no es posible carecer de cultura, hombre. La gente es. Sí. Está haciendo intercambios, vive, conversa, habla. Yo no me explico por qué a los antropólogos o a ciertos políticos les dio por decir que esto es un pueblo sin identidad cultural. Es que la identidad es eso, como es uno, con las intervenciones de la humanidad. Es que se entiende que el concepto de cultura es un concepto señorero y se confunde con etiqueta. Ah, es que ya sé. Hay que ser culto, es decir, hay que saber coger el vaso, ¿cierto? O con la erudición, con saber hablar de ciertas cosas. Es que hay que estornular compañuelos porque hay que ser culto. No, y nunca eso está ligado a la vida. Cursos de arte francés para la señora, estamos adquiriendo cultura. No, es que ese no es el concepto. Ahora, ¿qué nos dio por preparar la comida a la manera internacional y tomar vino en vez de chicha? Sí, claro. Entonces, el concepto de cultura hay que revaluarlo porque es mucho más amplio, vuelvo e insisto, más amplio de una obra de teatro o una obra literaria. La oposición de bellas artes, sí, no, realmente la idea es esa. Yo sé que hay muchas polémicas en torno de la cultura, pero digamos los acuerdos que se van haciendo en el país, de alguna manera lo ha recogido la ley 1185 y la ley 397 del 97 sobre lo que es concepto de cultura. Y ese concepto de cultura tiene una visión muy amplia que es muy propia de la antropología, en que todo lo que se hace es cultura. Pero yo creo que también tenemos una carta como la Constitución Nacional que nos dice, bueno, aunque todo sean expresiones humanas y todo pueda ser cultura, no todo lo que es cultura le sirve a una comunidad en un determinado tiempo de la historia. Y ahí es donde entran a jugar derechos, valores, restricciones, oportunidades, porque hay que crear un espacio de la convivencia. Y la cultura no es ni las bellas artes, ni eso literario que hablábamos antiguamente, esa cosa sustantiva, ese poncho que se pone uno para hacer culto cuando pasa por la universidad, pero tampoco es toda manifestación humana que se haga per se, es válida. O sea, todo puede ser cultivo, pero no todo puede ser válido en un determinado momento de la historia de un pueblo. Es un debate muy interesante porque, por ejemplo, la revista Arcadia, hacia finales del año pasado, su directora sentó un punto de vista que a mí me pareció que no era una regresión histórica. Marían Polfort dice, es que cultura es aquello que es de lo grande. Y yo digo, ¿y lo grande es de dónde? Mira, ¿medido desde dónde? Desde lo grande europeo, lo grande es centro de la cultura occidental, centroeuropea, pero no porque nada distinto, por imposiciones de poder. Entonces, el campesino que no sabe leer, pero sabe en qué época cosecha y cómo combate las plagas no es culto. Y que sabe cómo combate las plagas. Exactamente, según eso no es cultura. Pero yo sí creo, tratando de confrontar un poquito, que el poder transformador de las expresiones artísticas sobre la cultura de una ciudad o incluso de un país, lo rural es un poco más complejo porque ellos tienen mucho más que enseñarnos a nosotros que cualquier otro, sí tiene un poder real. O sea, yo creo que desde el libro hasta el espectáculo escénico, impacta realmente con carácter formador. Cuando Diego decía, hay que invertir en formación, yo creo que toda obra de teatro, toda buena película, no todas las películas, no toda obra de teatro, el acceso al libro, el acceso a una exposición, creo que no es otra cosa que una especie de aula abierta en el campo urbano que tiene una relación formadora. Mira, Sergio, que si uno lo dice genéricamente, eso se puede aceptar, pero cuando uno va al detalle, uno va al detalle y mira qué hay detrás de cada intelectual del mundo, casi siempre hay un enfermo mental, casi todos están locos, casi todos pelean con la casa, se separan, son violentos intrafamiliarmente, son unos borrachos. Entonces, ¿qué es la cultura? Pues, ¿qué le formó a él? Es ser tan erudito, ser un gran historiador, ser un hombre que domina la bibliografía. Estar lleno de datos o ser... No, escuchar a la vivienda, escribir bien, escribir... Eso no tiene una relación directa. O conocer la música popular. Pero, ¿cómo? Estanislao Zuleta era borracho, pero no todos los borrachos son Estanislao Zuleta. Pero ese es un buen ejemplo de precisamente lo contrario de lo que hace la cultura, porque no es un dechado de virtud, es la vida que llevó el hombre. No, es que, vea, Estanislao Zuleta, a propósito decía, el único consumo que cualifica es el arte, ¿cierto? Yo hace días tenía una discusión con una persona donde yo le decía que yo era más culto que él, porque yo no había leído a Pablo Coelho. En cambio, él lo ha leído todo. Yo soy más culto que él, ¿cierto? Muy bien, señor. Hay ciertos conocimientos y ciertos consumos que te deterioran. Por ejemplo, leer a ese señor. Bueno, vamos a unos mensajes, los invito y volvamos en unos segundos. Cultura o consumo cultural en Medellín. Es lo que estamos haciendo ahora, poniendo en consideración en la fuerza de los argumentos. Bueno, Sergio dijo en su intervención ahora al principio que, por ejemplo, los parques biblioteca reemplazaban estructuras de poder en la periferia. ¿A qué te referías con eso? ¿Una intervención geopolítica de la administración para disolver ciertos combos o qué? No, yo pienso que la arquitectura, pues eso no es un gran descubrimiento de nadie. Eso ha estado desde Egipto o desde cualquier civilización hasta hoy, marca un hito simbólico de poder. No es gratuito, pues, que las dos obras máximas del siglo XIX en la arquitectura colombiana hayan sido el Capitolio y una catedral. En algunos momentos lo fueron los puentes. O sea, cómo nos trasladamos de un lugar a otro y eso ha marcado un poder. Que la inversión pública de infraestructura en Medellín se haya centrado fuertemente en la periferia con arquitectos y obras que marquen un hito barrial. O sea, que ya la gente diga, yo no vivo cerca a la iglesia tal o al edificio tal, sino a la biblioteca tal, que sea el punto de referencia, que crezcan con un símbolo que de una u otra manera tiene que ver más con el conocimiento que con un poder más centralizado. Tiene un sentido que para mí es muy práctico y abre de alguna manera la esencia del pensamiento local. Pero bueno, reemplazaron a las iglesias, reemplazaron a los puentes, después vinieron los centros comerciales. Recuerden, yo vivo cerca del tal centro comercial, me gusta ir a la gente al otro y esa es la tarea de los domingos ya. El parque de biblioteca del poblado es panamericana. Pero entonces, ahora, ¿qué está ocurriendo? Esa es mi pregunta. Hay colegas nuestros aquí en la ciudad de Medellín que han hecho una crítica muy dura a los parques de bibliotecas porque dicen, no son parques ni son bibliotecas. La gente se va a jugar con los computadores, se va a chatear, a ver lo mismo de siempre. ¿Qué cultura hay ahí? No, ahí hay un acceso. O sea, porque uno puede llevar la exposición. De ahí a que la exposición cambia al ser humano es otra cosa. Yo, por ejemplo, fui muy crítico del tema de los parques de bibliotecas. Recuerdo algunas discusiones con Jorge Melguizo. Yo planteaba que construyéramos bibliotecas al estilo clásico de la biblioteca e invirtiéramos el dinero en colecciones, más que en edificios fontuosos. La biblioteca más completa, la del Congreso de los Estados Unidos, es un edificio viejo que lo adaptaron para hacer un gran depósito de libros. Acá invertimos mucho dinero en el edificio, poco en las colecciones y de una u otra manera eso invierte como la relación clásica que uno tiene. Pero cuando yo voy a la biblioteca y veo a los chicos ahí, los veo jugando en una patineta o chateando en el computador, que ya que chateen en el computador o así vean pornografía en el computador, ya es una gran ganancia. Se familiarizan con el teclado, con la pantalla. Es la técnica que no necesariamente mejora, pero tienen el acceso a la técnica. Pero no han hecho la elaboración crítica acerca de eso, cómo interviene en la vida diaria y de qué manera lo transforma y lo pone a depender. Por ejemplo, ahora que se dice que el esclavberry. El blackberry y esclavberry. Pero ahí hay una cosa, Eduardo, yo creo que es, ¿por qué están mirando muchos investigadores? A mí la biblioteca más fea de todas me parece la de Santo Domingo. Me parece no solo fea, sino inservible y inútil. ¿Por el nombre de los reyes de España? Además, pues es que la hicieron con toda la gana que fuera grandilocuente. Entonces son tres grandes mocos montados allá en el balcón más lindo que tiene Medellín. ¿Mocos o mocus? Mocos. Entonces, esas tres rocas en vez de un gran balcón plantean que es una cosa de poder muy grande. Ahí yo hubiera planteado un gran balcón, pero el efecto... Pero uno dentro de los que mira es un gran balcón. No, porque son unas linecitas así pequeñitas y el resto es una gran pizarra. Pero el efecto que ha causado en la gente del barrio, gente que era perseguida, que no tenía título de la casa, que no le ponían, que le cortaban los servicios públicos y ellos los tenían que poner piratamente, de manera pirata, que no tenían vías, que no tenían escuelas, que no tenían... Entonces, la intervención social con un símbolo de poder de la biblioteca, que son esas tres piedras que en símbolo es la más impactante, el cable, las vías bajo el cable que tienen una serie de parques, el colegio que es el que salvó, la cosa fea que hicieron con la biblioteca, el colegio es de las obras más bellas que se han hecho en todo Medellín, el trabajo que se ha hecho. Esa gente está muy orgullosa de vivir ahí. Antes estaba avergonzadísima. Cuando uno le preguntaba a alguien de Manrique, ¿dónde vive usted? Ellos decían en Villahermosa y el de Villahermosa decía que en Boston o la mansión y los de la mansión o Boston decían que ahí al pie del centro. Ellos ya hoy sí pueden decir que vienen carambolas mejor y la gente está yendo a la periferia. O sea que sí se cumplió la labor de que la gente aprenda a valorar los propios mocos. Ahí hay una cosa que reivindica el proyecto. Yo no soy tan drástico y tan duro como tú en eso. A mí me parece que Medellín necesita muchos equipamientos, infraestructura para el desarrollo de la cultura y es un primer paso y un primer gran paso que ha dado esta administración y yo lo celebro que de momento no se están cumpliendo ciertas finalidades académicas y culturales, pero es que hay disposiciones conciertos, de todo. Yo creo que se ha hecho mucho en ese sentido por Medellín. Nos falta más. Yo creo que los grupos de teatro merecen una mayor atención de la administración municipal, las casas y los centros comunales de cultura. Me parece que en museos estamos supremamente atrasados en Medellín. Hay grandes patrimonios, el patrimonio de la memoria y la identidad de los antioqueños y de la región y de Colombia está todavía en veremos, requiere una atención. Pero yo hasta por el efecto social que tú anotas reivindico ese proyecto porque es que una ciudad que estaba completamente cerrada a la periferia, a los márgenes, a los barrios marginales y ahora el metrocable abre, entra, permite que la ciudad llegue y todos los procesos de transformación urbana que se van generando allí, me parece que hay un gran proyecto social y político, ¿por qué no? Que vale la pena rescatar. Y hay un detalle que no habíamos caído en cuenta, la gran mayoría acerca del mito que se está destruyendo con esas parques bibliotecas, el mito de que la gente en Colombia no lee, lo que pasa es que no caben en las estadísticas de los que hacen por ahí las consultas en X o Y, pero la gente, el número de visitantes de bibliotecas que ha solicitado libros prestados de unas escasas colecciones, estoy de acuerdo, son muy escasas por el momento, pero el número de lectores es increíble. Sustensiblemente. A mí, por ejemplo, me daban unos datos con el tema de que los chicos solo están chateando o solo están en redes sociales o incluso viendo pornografía y con la gente de Medellín Digital yo me sentaba a discutir y ellos me daban datos de estadísticos reales de cuáles páginas se están consultando, obviamente Facebook, Twitter, navegan en Gmail, etcétera. Sí, pero hay documentación, hay información. Pero además me sorprende mucho que hay datos, aunque sean pequeños, de ingresos a las páginas de museos virtuales del mundo. Entonces yo digo, un chico de un barrio que no ha tenido ni siquiera la nutrición, mucho menos va a tener la educación históricamente, hoy está consultando los museos más importantes del mundo en línea y está poniendo mensajes en las páginas de los museos. A nosotros nos sorprende mucho porque hay chicos de los barrios más periféricos de la ciudad que están yendo al sur, a Envigado, a otra parte, a discutir con nosotros cosas de Fernando González que vienen leyendo en internet. Y nuestros ingresos en la página se están ensanchando hacia la montaña. Ahí hay una cosa muy especial y tiene que ver con que esos proyectos, Diego, hacen parte de un macro proyecto. Si uno va y le dice a Salmona, Salmona construye el centro de desarrollo cultural en Moravia y ahí lo pone en el basurero, eso no hubiera durado nada. Puede ser una obra majestuosa, bellísima, sobre la que uno puede tener un criterio positivo o negativo, pero indudablemente es una obra de impacto extraordinario, pero esa obra sola no logra nada. Lo que es Salmona Norte conjunto tiene un impacto superior a solo Universidad de Antioquia o solo Jardín Botánico o solo el Pedronel Gómez o solo Moravia. Moravia solo es un macro proyecto urbano muy complejo que le ha invertido al trabajo. Ahí hay debate sobre el desplazamiento de la gente que vivió ahí todo el tiempo, etcétera, etcétera, pero indudablemente hay una posición clara de invertir en unas personas que antes eran perseguidas por el Estado. A esa gente la teníamos perseguida. Sí, pero este proyecto de que mirarlo también, como tú lo dices, es una perspectiva también macro, porque hablamos de cultura como si hubiese estos emplazamientos como la biblioteca, pero por ejemplo lo que Medellín está invirtiendo en organización de colegios en el área de educación es una cosa también monstruosa y eso hace parte de la formación ciudadana, de la formación de los niños y de los jóvenes y me parece que hay una gran apuesta que si sumamos presupuestos de educación y cultura, de verdad Medellín tiene, yo estoy aquí actuando como si fuera el defensor de la alcaldía, pero de verdad yo veo que conozco la trayectoria de la ciudad y de lo que se ha hecho en cultura y la he padecido y la he sufrido y yo veo que ahora hay un respiro grande y se está enveredando todo el proceso hacia la construcción de ciudad y de ciudadanía a partir, teniendo como pilares la educación y la cultura que hay que mejorar obviamente pero mire, hay un detalle que es importante verlo porque desde otra óptica uno puede decir si hay y es por todo el país por ejemplo como se transforma la cultura alimentaria entre los colombianos a partir de una campaña como Maná que se regó por todo Colombia llevar el alimento a la vereda a la escuela veredal o llevarla a todos los barrios y el niño aprende a comer otras cosas y a valorar otras cosas yo creo que está ocurriendo ahí lo que no está ocurriendo con el cine la pintura la escultura el teatro en estos últimos casos a la gente se le va incluso la alcaldía dice que le paga por la gente yo creo que somos nosotros los que pagamos y la alcaldía hizo la intermediación pero la gente no sale de ahí conociendo otras cosas distintas que la anécdota la anécdota vio la obra pero no entendió nada en la comida la gente está aprendiendo yo no estoy seguro porque por ejemplo ahorita que están en a punto de empezar FestiCámara que es un festival de música de cámara vamos a tener en Medellín unos grandes intérpretes de música de cámara y yo miro el afiche y me da una profunda alegría me dan cosquillitas en el estómago y lo confieso hasta con pudor porque es como el piquito que uno se daba de adolescente con la muchacha de ver los chiquitos de los barrios más periféricos yo identifique a tres de Manrique porque mi suegra y mi compañera son de Manrique identifique tres chiquitos de Manrique que hoy no sabrían qué significa la palabra viola si no hubiera tenido una escuela de redes de música ahí hay todas las deficiencias yo tengo un gran debate sobre el tema de la inversión en cultura y es que hay unas organizaciones sociales que trabajaron toda la vida el tema de la cultura Matacandela lleva 30 años hora 25 no sé cuánto lleva nuestra gente eso para hablar de teatro en el tema del cine se nos murieron los que hacían cine queda Orlando Mora programando marginalmente en algunos centros o haciendo una cantidad de cine clubes por las universidades o en festivales de cine en el país yo ya no sé cuántos hay las redes de bandas las redes de artes plásticas yo creo que hemos hecho una gran apuesta en Medellín por el desarrollo nos toca formar ciudadanos es decir restringido yo no soy experto en estos temas pero uno habla como doliente digamos en el aspecto del teatro nosotros veníamos de un ayuno como de 12 años es decir en que tocábamos puertas y niquiera nos recibíamos yo todavía me acuerdo de un sujeto de cuyo nombre no quiero acordarme secretario de cultura de Medellín que alguna vez intentamos varios grupos que nos oyera a ver cuál era la fuerza de nuestros argumentos cierto y no el fulano dijo que no tenía tiempo entonces bueno su secretaria tampoco entonces la señora de los tintos por lo menos a veces le hace el señor que existimos y alguna vez entonces le escribimos una carta donde le decíamos al parecer nosotros somos un detritus cultural y el fulano este el bandido este nos respondió si ustedes así se consideran bien pero es que ese es el problema que tenemos los colombianos que no nos oímos primero nos matamos como Pancho Villa ese tipo que lo fusilamos o no lo fusilamos y Pancho Villa es traidor o no es traidor y Pancho Villa dijo fusílelo y después averiguamos a ver si es traidor eso nos pasa un poco a los colombianos no yo ese tipo no lo oigo porque me va a atacar ¿qué ocurrió? hombre hay que decirlo cierto uno no es el defensor ahí pero llegó por ejemplo este señor Fajardo Fajardo no sabía de esto nada y empezó a improvisar y lo fuimos orientando pero Fajardo tenía una cosa chévere oía y dialogaba eso tenemos ahora y nosotros tenemos ahora hombre una gente muy allegada que sabe de esto y que le gusta dialogar y que escucha a la gente entonces en el campo teatral mire la mentalidad cultural de este país yo no soy en ese terreno ni pesimista ni optimista pero digo un cambio cultural educativo porque en esencia se trata de esto hombre vamos a convivir vamos a convivir para que la vida sea mejor y vamos a hacer al conocimiento al placer y al provecho cierto es decir estamos buscando esa utopía que llama felicidad no se puede encontrarla porque nos estamos echando bala mutuamente matando haciendo ciudades horrorosas contaminadas un país que hace una campaña inmensa contra los fumadores y que no hace campañas contra las masacres por ejemplo es una cosa que uno dice a ver hombre que no que libres de humo pero entonces a ver tanto carro y el smog y los aviones y los aviones y esto y lo otro es decir hay una cosa que estamos hablando ahorita antes de entrar al programa de una sobrepoblación entonces se necesita un gobierno todavía unos acuerdos sociales mucho más cierto sabios y más drásticos también es decir que se sienta el gobierno que se sienta bueno pero mientras va llegando el cambio social y el gobierno adecuado de todas maneras están haciendo alguna cosita entonces hablo de esto es que un apoyo al teatro Matacandelas o a 20 grupos de Medellín no va a cambiar esto en dos años no eso es una tarea mil mil quinientos años cierto de larga claro eso es de larga duración eso no podemos decir la lucha es larga empecemos ya bueno adelante en una reunión del consejo municipal de cultura y en el departamental de cultura también se lanzó esta pregunta ¿cómo es posible que Medellín que tiene el mayor presupuesto en cultura tenga el mayor índice de violencia en el país? y esa pregunta nos dejó completamente atónitos hubo muchas respuestas entre otras alternativas y respuestas había esta pero porque la cultura a la cultura se le pide la tarea de la pacificación del país cuando es una responsabilidad de otro orden y otra de las preguntas de las respuestas que nos damos era ¿cómo estamos entendiendo la cultura en este país? la acción del estado se está orientando a qué tipo de cultura a qué tipo de formación y veíamos realmente que hay un gran vacío porque todo el proyecto educativo colombiano casi que todo el proyecto cultural colombiano en general está orientado como hacia una visión ilustrada de formar investigadores técnicos profesionales muy expertos en la ciencia muy expertos en la producción y en la ingeniería muy expertos en la producción industrial pero poco se estaba haciendo por la formación integral de los seres humanos y hay un gran vacío de formación ética que no se hay y que eso nos lleva por ejemplo a que el estado no haya asumido los compromisos de formación ciudadana todos nos escurrimos el bulto cuando esto es un proyecto social colectivo pero es que hay otro concepto que es todavía más pobre que el que decíamos de etiqueta es que se concibe que cultura mantener a la gente entretenida para que no haga fechorías eso es otra bobada no si están en el teatro olido y se llena el pablo tobón y hacemos a la virtual ahí están entretenidos mejor dicho por lo menos tiene un receso de fechorías es que ahí está ahí está uno de los grandes equívocos por eso les decía ahora lo del famoso pues el hombre culto no significa que no sea violento por naturaleza es que son dos cosas distintas uno puede tener una forma simbólica si tenemos hambre eso o que es que un joven que coge un instrumento jamás era violento eso es falso eso es falso es falso con el mismo instrumento le pega a otro si es que es un tipo violento eso le tumba la cabeza con un guitarrazo o con un saxofón pero bueno es diferente la cultura no se puede usar incluso con el sonido algunos músicos la forma como tocan lo asesinan a uno claro con un acorde mal hecho también un instrumento de este clavo y algunos actos dudas y hay grupos de teatro que uno va a verlos y siente que perdió algo de cultura que perdió un pedazo de vida bueno pero es que muy bien pero fíjense que en el uso o en esa manera de administrar un proceso cultural por eso me parece muy particular es como que se va de bandazo en bandazo bueno si lo cultural es lo natural lo cotidiano aquello que se aprende y lleva esta labor de hacer cultura porque se convierte como algo así como en empaquetamiento de productos y entonces algo en Medellín viene una cosa que se llama presupuesto participativo y entonces hay derecho ya sean convocatorias y se asignan pesos y al final eso no se evalúa la gente si eso que muy bien se presentó y muchas veces ese presupuesto participativo déjeme decirle se convierte en una libra de carne en un nido de pirañas es decir el fomento el apoyo los españoles lo conocen también dice eso trae sus perversiones porque eso crea rapiña lagartos un montón de cosas es decir traslada un mundo de problemas que son visibles hoy en ciertas oficinas a la periferia urbana a un barrio para discutir pero de todas maneras si es bueno que la gente tenga un presupuesto que pueda decidir o no pues es interesante como un debate alrededor del tema primero hay que pensar que impacta realmente para el bien de una comunidad a veces los gobiernos son los peores que deciden entonces uno dice que la gente decida pero cuando la gente se reúne en las asambleas a tomar unas decisiones de que es lo que mejor les impacta uno tendría que estar pensando que formación tiene la gente que está tomando esas decisiones y que estudios soportan esas decisiones yo a veces pienso que los presupuestos participativos son como un caramelo en una mesa de un kinder es pues una cosa para que se peleen todos y estén contentos unos yo creo que el impacto de presupuesto participativo no es más que publicitario que los estados terminen diciendo invertimos tanto en lo que la gente dijo como cuando el concejal iba y le decían puente o escuela y ahí decidía la comunidad ahí hay un tema muy complejo y es el tema de decidir nosotros elegimos un modelo yo no sé si es el mejor o el peor o el que sea y es la democracia ojalá llegáramos a una aristocracia que es el gobierno de los que saben y ojalá esa aristocracia fuera democrática que eligiéramos a los que saben para que ejecutaran los recursos que estamos poniendo pero no lo hemos logrado entonces ahí hay unas especies de híbridos eso es como una especie de asamblea socialista donde están discutiendo qué hacer con la plata de todos pero es un pedacito de la plata para tener contento a una población y discuten ahí el tema de la industria cultural que tú lo planteas ahorita entra a jugar porque es que el Estado no invierte en un proyecto cuando el político de cualquier municipio ni siquiera está hablando de Medellín en particular le dimos le dimos que le dieron pero muéstrenme le dimos al teatro tal le dimos yo quiero ver entonces uno mira el proyecto y el proyecto es una cosa en la cual le compraron unos servicios pero nunca dicen le compramos a la cacharrería le dimos a la cacharrería mundial tanta plata no, no le dieron le compraron un montón de lavamanos para los parques bibliotecas eso no le dicen le dimos porque ellos si nos consideran industria entonces a ellos les compran cuando se invierte en un grupo de teatro hace mucho tiempo no se le está dando para su proyecto de formación no se le está dando para su proyecto de pedagógico interno no se le está dando para el trabajo de la creación entonces muchas veces muchas veces lo que se le está comprando es un servicio en el cual el estado beneficia a una población pone un peso y termina impactando con cinco pesos pero a costillas de una gente que se sigue reventando hay casos específicos que se invierte en la creación yo por ejemplo creo que las becas a la creación son una cosa que no solamente hay que aplaudir sino mantener mi gran pregunta es como blindar el modelo que en el pasado se blindó con el pellejo de las organizaciones culturales o sea a que Pacholo se quebrara para toda la vida pero nos dejara un impacto en la memoria o a que la biblioteca pública piloto o el o el mamse vinieran a menos a un ostracismo pero nos dejaran una memoria en nuestra inconsciencia o a que los proyectos barriales cambiaran a unos chiquitos de barrios porque estaba canchimalo estaba etcétera etcétera ellos 30 40 años enfrentaron una realidad muy agreste y sin dinero porque además nunca tuvieron mi gran pregunta mi gran debate es que la alcaldía se está poniendo como el gran sponsor el gran mecenas parecemos en el renacimiento de unos proyectos que además no nos los inventamos ya existían hoy hay una cosa seria de unos mandatarios que están invirtiendo en estos proyectos mi gran preocupación es como blindar eso blindarlo realmente para un futuro ahí entra el tema de industria cultural a mi me parece un poco perverso un segundo antes de de dar respuesta a esa pregunta tan militar que es la del blindaje vamos a un mensaje y volvemos en la fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de cultura y consumo cultural en la ciudad de Medellín bueno esa pregunta que decíamos que tiene un término muy raro blindar ustedes que están pensando no quiero hablar de esta circunstancia y me permite adelante es que o sea que Medellín tiene en este momento para hablar restringiendo un poco al ámbito teatral recientemente la alcaldía ha puesto un subsidio digámoslo así una contraprestación de salas abiertas un fomento con eso que para los grupos se arma un fenómeno muy interesante es que Medellín ahora dispone más o menos de unos 24 25 espacios privados ¿cierto? porque esa proliferación de espacios privados identidades privadas por lo que hablamos ahora es decir en Colombia todo ha estado privatizado el correo el teatro la salud la justicia vivienda educación todo es a iniciativa del ciudadano hombre vengo a reclamar justicia mataron a un hermano vaya y mate al que lo mató eso es problema suyo mi hermano hombre queremos hacer teatro eso no sirve ¿cierto? más en una comunidad como la Paisa donde la gente dice pero teatro eso para qué sirve una barra de salchichón o un sancocho pero eso no nutre el teatro no alimenta yo para qué un cuadro de Picasso si con el corazón de Jesús tengo ¿cierto? entonces nosotros estamos vendiendo un intangible una cosa muy abstracta en una sociedad muy brava muy práctica muy utilitarista que a todo le estaba buscando eso y por contera de esto a nosotros nos acaba de hacer una concertación en la alcaldía pero con un problema muy bravo de que ha dado un promedio de 50 millones al año pero los requisitos de los bomberos valen como 20 millones entonces uno dice ahí se me fue todo lo otro ¿cierto? hay que presentar un presupuesto donde tengan los bomberos nos están normatizando legalizando normatizar legalizar cuesta todos hombre es que ustedes están en la ilegalidad nos ha dicho la Secretaría de Gobierno es que ustedes están en la ilegalidad y pues claro si la justicia también ha estado en la ilegalidad la salud la vivienda la educación todo en la ilegalidad y bien ahora porque como es un pueblo mucho mejor un pueblo creativo mucho mejor que cualquier administración claro se les vino encima y cuando menos se dieron cuenta dios mío que es lo que hay que gobernar hay mucha cosa vamos a empezar a normatizar ahora está recogiendo por eso lo que decía Diego no es la alcaldía ni una administración ni ningún gobierno el que inventa la cultura la cultura la hace la gente como nosotros veníamos tratando de hacer cultura desde distintos ámbitos por ejemplo piense usted que cuando hablamos de cultura los gobiernos aquí no aprovechan la sabiduría y los saberes de la gente alguna vez se habló de una comisión de sabios cierto de la gente que sabe estamos absolutamente convencidos que un sujeto como Franz Kafka sería muy mal administrador muy mal gobernante pero un buen gobernante contaría con su sabiduría para una cultura cierto lo incluiría eso es lo que decía aquí la gente primero se ha matado como en el caso de Pacholo Pacholo fue el que nos dio el cine en Medellín pero murió solo pobre abandonado yo creo que hay cosas como importantes sustantivas que nosotros tenemos que aceptar preservar y trabajar en función de eso yo creo que todos tenemos el reto de construir una nueva sociedad para este país esta que tenemos está completamente desbaratada hay que tratar de ir creando nexos hilos valores éticos un tejido social que sea mucho más fuerte y a mí realmente me parece que la constitución del 91 da unas directrices muy claras que nosotros tenemos que tratar de seguir y empeñarnos en que se haga realidad yo estoy de acuerdo en que no debemos retroceder sino avanzar retroceder al centralismo me parece un daño terrible a la sociedad me parece que hay que seguir construyendo en términos de la descentralización inclusive de los presupuestos es que ese no es el problema el problema es la forma y los la forma y los usos o finalidades implícitas o malintencionados o interesados que se le hace a este tipo de procesos a mí me parece que crear consejos departamentales de cultura consejos municipales de cultura constituir redes mesas de cultura de patrimonio ayuda a construir tejido social a construir sociedad a construir cultura mecanismos de difusión de organización de distribución de la cultura y que no sea el ejercicio centralizado del estado y de los entes territoriales entonces a mí me parece muy importante el problema es la forma como se hace entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a pensar en controles en formas mecanismos que sean más expeditos que sean de formación de las comunidades porque las comunidades hay que ir lentamente empoderando sobre la responsabilidad del patrimonio del manejo del presupuesto de la organización de la vida social pero es que hay que hacer una interrelación porque yo creo que hay una proliferación de organizaciones de entidades hay presupuesto hay una cantidad de cosas pero fíjense por ejemplo que es muy poca la pregnancia que hay entre el sistema educativo y los que llaman los circuitos de cultura uno dice ¿por qué por ejemplo el maestro todavía está poniendo tareas para enviar niños a un museo a hacer una cantidad de listas que eso no educa eso es lo que hace es domesticar ahí está el cuid Eduardo has tocado justamente el núcleo de los problemas porque hay unos diálogos que no se han establecido unas conexiones que no se han establecido no hay una red real inclusive la misma municipalidad con todo lo que ha hecho la misma municipalidad ha hecho el proyecto cultura obviamente su bandera de gobierno pero obviamente también su bandera de propaganda política y yo creo que un gobierno debe defenderse con sus obras sin hacer uso de la cultura de ciertos espectáculos culturales para hacerse propaganda gubernamental ahí yo yo marco una diferencia con todo lo que ha defendido el proyecto pero marco una diferencia sustancial y me parece que en ese propósito de centralización es donde el gobierno municipal debe comunicarse con esas entidades grupos teatrales de barrios zonales etcétera para irrigar el presupuesto de manera que esas entidades puedan sobrevivir y crear focos y pueblos de cultura en beneficio de la comunidad en la ocasión anterior tal vez estabas tú cuando estábamos hablando con el director de la casa museo Pedro Nel Gómez y la idea que ellos tenían que era completamente distinta era si esa casa se abre como museo primero no es un lugar para guardar cosas viejas es la obra del maestro que se va a contemplar pero no contemplar en el sentido pasivo sino vamos a tratar de entenderla pero en una relación con las organizaciones sociales las ONG las cooperativas las juntas de acción comunal pero la escuela la iglesia etcétera y uno ve que eso no funciona cada quien es por su lado esa es la tarea que el estado debería hacer en este momento y la secretaría se llama de educación y cultura esa es la tarea que el municipio y la municipalidad debería hacer en este momento cómo conectar todo eso no son dos dependencias administrativas educación por un lado y cultura por otro con otros y con diferentes diferentes no aquí debe haber un proyecto social humano de formación coherente ese es el que el gobierno ni nacional ni municipal tiene claro ni el departamental tampoco entonces eso se ha dividido en dependencias administrativas y cada una toma el presupuesto y vea cómo lo ocupa cómo lo gasta pero no hay un proyecto social y de construcción y de formación humana para la vida para la calidad de vida para el disfrute que eso hace parte también del placer y del vivir bueno pero como nosotros tenemos el deber de dar una fuerza a los argumentos y nos quedan tres minutos entonces yo le doy un minuto a cada uno para que trate de hacer una pequeña reflexión diciendo bueno el balance pérdidas y ganancias y cuál es la recomendación yo voy a a tocar un tema que no tratamos y me voy a gastar el minuto un minutico y tiene que ver con nuestro público yo no yo siento que el público se ha dejado impactar por el comercio terriblemente y hoy nuestros nuestras iglesias nuestros parques nuestros centros de recreación nuestros centros culturales están como tú lo decías al principio en centros comerciales lo había profetizado Gonzalo Arango y lo había repetido Alberto Aguirre todo el tiempo y ahí estamos a mí me parece terrible lo que estamos consumiendo y en gran medida tiene que ver con nosotros nosotros mismos incluso los que hemos tenido acceso a ver otras a tener otras opciones y ver otras miradas no estamos consumiendo y ahí quiero dar un poquito un alfiler para el tema de entrada libre me parece que entrada libre es una cosa importante era muy importante llevar la leche a las escuelas a veces Colanta botaba leche en los camiones porque venderla les bajaba el precio entonces llevamos la leche a las escuelas muy importante pero hoy llevamos un poquito de cultura a la periferia al que no puede pagar pero Medellín se quedó sin eventos importantes porque no paga una boleta ahí hay una cosa pues y los danificados que sería el acostumbramiento a no pagar que se me regale bueno claro que se me regale es una falsidad porque eso lo ha pagado uno con impuestos pero es otro tema adelante Cristóbal Sergio me robó como 50 segundos entonces yo voy a ser muy breve cierto no yo creo que hay que persistir esto no se cambian 4, 7, 8, 10 años no esto es una tarea colosal de cientos de años la lucha larga empecemos ya y el punto neurálgico de todo esto los niños hay infancia yo digo que la tarea grande es seguir en ese proceso de democratizar la cultura para construir identidad para construir ciudadanía me parece que la cultura mundial y local es diversa es múltiple pero me parece que hay un compromiso del Estado y de las instituciones que trabajan en el Estado y aún de los particulares por facilitar el acceso y la formación a los bienes de la cultura yo creo que cuando un pueblo empieza a reconocer los productos de su cultura o de la cultura universal los lee los entienda los contempla los disfruta en ese proceso está construyendo identidad y está modificando sus hábitos y sus comportamientos democratizar pero con formación no con consumo mero consumo cultural muchas gracias hombre hay una cantidad de ideas que ya los televidentes podrán sopesar y tomarán sus puntos de vista mirarán hacia donde es el panorama en otra ocasión volveremos a trabajar sobre este tema ya en el plano nacional muchas gracias por la compañía y por estas ideas tan interesantes a ustedes hasta la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión nos vemos en la próxima ocasión Gracias por ver el video.